Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Natividad. Hoy, hoy iniciamos este peregrinar con nuestra patrona, nuestra señora de Coromoto, nuestra señora, la más hermosa y grandiosa de Venezuela. Por eso, decimos que hace 357 años de la aparición de nuestra señora de Coromoto. Esa historia de esta advocación mariana data de un hecho que ocurrió en las selvas de Portuguesa, en Venezuela, el 8 de septiembre de 1652, donde la Virgen María se le apareció al indio Coromoto, a ese indio Coromoto cacique de los indios cospes, pidiéndole que tanto él como su gente se convirtiera y se bautizasen. Y el cacique le relató lo sucedido a su encomendero, don Juan Sánchez. Varios indígenas cospes se convirtieron y se bautizaron. Pero, no, el testarudo cacique, quien se quedó solo en la selva. La Virgen se le aparece otra vez, y Coromoto, enseguecido por la ira, alza su brazo para agarrarla y desaparece. La aparición se materializó en una estampita hecha de fibra de árbol. Esta misma imagen se venera hoy en Guanare. Coromoto es mordido por una serpiente venenosa y vuelve a Guanare. Herido y a punto de morir, comenzó a pedir el bautismo y al bautizarse. Se convierte en apóstol y rogó al grupo de indios cospes rebeldes, que estaba bajo su mando, que se bauticen. Dice, meses después, Coromoto, ahora con el nombre cristiano de Ángel Custodio, muere en buena vejez. El Papa Pío XII, en 1950, la declaró patrona de Venezuela. Y el Papa Juan Pablo II, la coronó en su visita al Santuario Mariano en Guanare. La reliquia que la Virgen dejó en manos del cacique Coromoto ya no se veía, por lo cual, a solicitud del obispo de Guanare, Monseñor José Sotero Valero, la conferencia episcopal, autorizó su restauración por un equipo de expertos recomendados por la Santa Cena. En la refacción efectuada en la Casa de Retiros de la Bella Señora de las Siervas del Santísimo en aquella ciudad, se comprobó la autenticidad y legitimidad de la figura divina. En esta intervención, los expertos se encontraron con la sorpresa de que en ojo de la imagen está la figura del cacique Coromoto, como ocurre con la Guadalupe, que se tiene reflejado al indio Juan Diego, al cual se le apareció en México. La reliquia que aproximadamente mide 27 milímetros de alto por 22 milímetros de ancho se conserva en un óvalo de oro de 41 milímetros de alto por 33 milímetros de ancho. Y así, con esta pequeña, resumida y hermosa historia, iniciamos nuestra novena a Nuestra Señora de Coromoto. Y pedimos a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria. Por eso, durante nueve días seguidos, reflexionamos sobre la presencia de la Virgen de Coromoto en nuestro país Venezuela, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Traemos a Nuestra Memoria a las personas por las que deseamos rezar y pedimos por las necesidades en las que deseamos la ayuda de Nuestra Virgen, de Nuestra Señora de Coromoto. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinito. Me los perdonaréis y me daréis de gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial, Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiádete de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del santo evangelio, protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa en una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria Venezuela, promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozar eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza, dame fortaleza contra tus enemigos. Primero día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Dios te salve María, reina excelsa y elevada por Dios a incomparable grandeza, por haber sido enriquecida con todos los privilegios del poder del Padre, con toda la preferencia del entendimiento del Hijo y con todas las gracias y dones del Espíritu Santo, te confesamos como emperatriz del universo, reina de los ángeles y de los hombres, en los cielos y en la tierra no hay pura criatura de mayor grandeza y majestad que tú. Dios te salve, a ti llamamos a los peregrinos de este valle de lágrimas, para que te dignes suplicarnos tus soberanos favores, y no hagas dignos y servidores de tu divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos Señora, para que en las luchas de carne contra el Espíritu, salgamos vencedores mientras tu divino y maternal auxilio, y podamos un día entrar triunfantes en la gloria del cielo. Amén. Señor, te pedimos en esta novena, por tantos enfermos que desean que tú los cubras con tu velo maternal, te pedimos por todos los venezolanos, por todas las familias venezolanas, por la unión en las familias, en los corazones, te pedimos Señor, te pedimos Virgencita bendita, nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que nos liberes de tanto, de tanta maldad, y que nos cubras, que cubras a tu patria Venezuela, para que vea un nuevo amanecer. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz Madre tuya, y constituida por dulce Madre nuestra. Nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor, y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravilla, con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor, te repetimos, suplicándote fortalezcas nuestra memoria, para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento, para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad, para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Dios te salve, Padre María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Amén, Amén y Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Nuestra Señora de Coromoto, bendiga y cubra con su velo maternal, a toda nuestra patria Venezuela, y a todos los venezolanos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.